En julio de 2017, Luis Carlos viajaba en compañía de su hermano Ronnie Mendoza García en una camioneta blanca, justo en el momento cuando un grupo de hombres armados los interceptaron cuando transitaban en Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con reportes de prensa, el cantante de los Ronaldos fue acribillado con disparos de alto poder. Según testigos, el músico recibió al menos 300 disparos directos.